Volvimos al camino. ¡Qué suerte! Los demás no deben estar lejos. Ojalá. Parece que no es nuestra noche. ¿Qué haría mi doble para que la restaran así? No es un buen presagio. Pero no te pasará nada. Te lo aseguro. No te pasará nada. 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 Lo que he visto antes... Lo sé, pero... Pero nada. Solo vamos de mal en peor. Desde el accidente. Gracias por apoyarme. Esta noche de mierda sería peor sin ti. Tenemos que cuidarnos. Vamos. Vamos. No te pasará nada. No te pasará nada. No te pasará nada. Vamos. No te pasará nada. No te pasará nada. Gracias. La noche ha pasado de todo. Somos los primeros turistas en... ...de dónde coño sale eso? No lo sé. ¡Ah! Ese... ese columpio es como el que tenía de niña. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? No es posible. Conozco esas marcas. ¡Es mi columpio! ¡Mira esto! Eh, eh, está bien. Tranquila. ¡No puedo estar tranquila! ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre... ...cuando tenía diez años. ¿Seguro? ¡Pues claro! ¡Este es mi columpio! ¿Qué hace aquí? Te creo, ¿vale? ¿Y qué significa? Debe de ser un mensaje... chungo para mí. Eh, eh, mírame, mírame. Saldremos de esta, ¿vale? Juntos. No es culpa mía. ¡Ayuda! ¡Lo suplico! ¡Ayúdeme! ¡Antes de que sea tarde! Calla, mujer. El Señor es quien debe absolverte. Solo así podrás salvarte. Escuchadme. Yo no he pecado. La muñeca que me condena solo es un juguete. ¡Nada más! ¡Lo juro! No me engañarás. Veo el mal en ti. Mi deber es sanar este pueblo. Debe ser así. ¡A la horca! Te ruego, Señor, que acojas el alma de nuestra Tábita, que ha sucumbido al diablo. Así sea tu voluntad. La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Creo que nos siguen. ¡Es que nos siguen! ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate, me oyes! ¡Oh, mierda! ¡Qué coño es! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Qué coño! Oye, es... es... ¿Taylor? ¡Taylor! ¿Estás ahí? ¡A la iglesia, ya! ¡Ey! ¡No sigue una cosa de eso! ¡Adentro, ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¡Entra ya! ¿Y Angela? Está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Bromeas? No. Y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. ¡Joder! Buscad vías de acceso, cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y que? ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Ese viejo está ido. Menos mal que está fuera. ¡¿Que estas ahí?! ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? Tienes que irte, vamos, antes de que sea tarde. ¡Vete de una puta vez! ¡Vete cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Lo siento, pero no te puedo abrir. Es inútil aislarse. Créeme, lo sé. ¿Qué quieres decir? Yo me aislé de todo el mundo. Elegí beber y olvidarlo todo. Una vida muy poco digna. Buscaré ayuda. Es mala idea. No hay nada que pueda ayudar. Está jugando con nosotros. ¿Por qué esas cosas nos persiguen, sean lo que sean? Si lo supiera, sabríamos cómo detenerlas. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. Me toca. El cura ese, o lo que sea, acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Merry? Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Eso sigue ahí fuera. ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. ¡Vamos! Eh, niña. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá Mantendrá el pueblo a salvo Perdonadlo, por favor Es duro, pequeña Pero algún día me lo agradecerás Márchate, Mary No oye tus ruegos No cargues con el recuerdo de mi muerte ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio Pero es una decisión que no es unánime Todos enfrentamos un juicio final Hoy es tu turno ¡No! Mira, niña, querías su indulto No pertenece a este mundo Solo el maligno puede resistirse así ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Estaba aquí. Lo tenía. Estaba ahí. Y no hice nada. Siento que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. ¡Putos juicios! ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada. Lo siento, es una mierda. Hay un patrón. Angela murió tras la ejecución de su doble. Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa. Si ves morir a tu doble, ya sabes. ¡Qué reconfortante! Gracias. ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! ¡Venga! ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? ¡Callaos! ¡Está afuera! ¿Lo oís? Está afuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque... ¿Es sagrada? Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí. Y punto. Vale. Sí, puede ser. A lo mejor se... Cansa y se va. No tenemos a dónde ir. No hay más de uno. ¡Puta mierda! No hay más de uno. ¡A la mierda, me pido! ¡Vamos, por tres, rápido! ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la mierda, me pido! ¡Ya! 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 ¡Beta Daniel! ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Di algo! ¡Hay que hacer algo ya! Espera, calmémonos. ¡Calma, Taylor está en peligro! ¡Daniel! ¡Taylor! ¡Eres tú! ¡No veo nada! ¡Eres tú! ¡Estoy aquí! ¡Taylor! ¡Cuánto me alegro de veros! ¡Os creía muertos! ¡No estamos a salvo aún! ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡No, espera! ¡Espera un poco! ¡Da igual! ¡Vienen a por nosotros! ¡No a por ti! ¡Hay que irse! ¡Repito! ¡No os separéis! ¡Y todo irá bien! Como Ángela, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? ¡Impresionante! ¡Ojalá! No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Oye. Está claro que no nos van a ayudar. Estamos solos. Eso parece. Lo mejor. La única opción. Es detener a Mary. Detener a Mary puede ayudar. Vale, pero... ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros. Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido. De los juicios. Las ejecuciones. Sí, pero... ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Mary parece una niña. Pero es la encarnación del mal. Hay que detenerla. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. Agachaos. Escondéos. Viene a por nosotros. Silencio. ¡Ángela! ¡Ángela! Tranquifera. Estoy molida. Pensé que habías... ...desaparecido. ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad. Que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí. Eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado. Bien hecho. Mmm... No fue así. Fueron ellos. Ahora... La prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Qué es eso? Ni tanto. Suena cerca. No podemos parar. Yo te ayudo. No. ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrú, espera! ¡Ajá! ¿Profesor? ¿Ángela? ¿Estáis ahí? ¿Daniel? ¿Taylor? ¿Dónde coño estáis? ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? ¡Ajá! ¡Joder! ¡Agárrate, Taylor! ¡No te sueltes! ¡Acuanta! ¡Taylor, aguanta! No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria. Seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles, ni demonios, cielo o infierno. ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan tres ejecuciones, tres atormentados. Y todos los estudiantes han evitado la condena. El fuego eterno. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. Buscad a la niña. Hay que pararla. Yo espero no volver a ver a la niña. Seguro que vuelve pronto. Es una locura, pero... ¿Y si salvar a nuestros dobles nos salva a nosotros? Vinieron a por mí cuando murió mi doble. Luciérnagas. Eso es lo que brilla. Es muy bonita. ¿No crees? Es muy rara. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora habla de culpa. Es difícil no creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Tarde. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella. Que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Recuerda sus sospechas. Será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. Si me escuchan, hablaré. Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? Aunque no puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. Y silenciarme. Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. Pero nos parecemos y... Admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal. Sobre Mary. Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece. Pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. No cederé. Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes. Sean quienes sean. Son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo. Pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. Para nada. Debemos detenerla. No hay otra opción. El reverendo Carver es un hombre de Dios. No hay duda de eso. Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado a Mary? No. No la llegamos a ver. Joder. Vimos al doble de Andrew. Abraham. Estaba pensando en denunciar a Mary, pero... El bueno de Andrew lo convenció de lo contrario. Bien hecho. ¿Es una puta broma? Lo que vemos son atisbos de lo que sucedió hace cientos de años. No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. ¿Qué bien nos vendría uno de esos? ¿Cómo se llaman? Un paladín. Un guerrero santo. Joder. No te tenía por una rolera. No lo sabes todo sobre mí. Guardo muchas sorpresas. Ya verás. Tenemos que irnos. ¡Taynor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¡Taylor! ¿Eres tú? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me sueltes! ¡Déjame! ¡Vete con los demás! ¡No! 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 ¡Qué coño ha sido eso! Así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino. ¡No! No. ¿Qué pasó con ese monstruo? Sea lo que sea, se ha ido y no volverá. Eso espero. Es cuestión de tiempo que vuelvan a perseguirnos. Menuda visión más pesimista tienes. La única forma de escapar es detener a Mary y sus mentiras. Tenías la oportunidad de demostrar quién es Mary, una mentirosa y una falsa, y sentarla en el banquillo y no. ¿La aprovechaste? No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría. Será una teoría, pero no tenemos más. Solo hay una oportunidad. Si la cagamos, no hay vuelta atrás. Se acabó, así que a mí me parece bien. Venga, vamos a ver. Dereza. No, no, no. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. No, no. Basta, mira. ¡Gracias! 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 ¡Mirad esto! ¡Es un peligro! Creo que no es consciente del peligro. ¡Venga! ¡Adentro! Bueno, lleva desierto mucho tiempo. Es mi turno de hablar frente al juez. El miedo me atenaza. Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias. Busca retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta. Abraham. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary. ¿Pero puede una niña ser tan malvada? Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Dile al tribunal lo que sabes. Muchacho. ¡Habla ya! Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. ¡Quiero hechos! Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Yo no lo sé. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres que yo no distingo la verdad? Os pido perdón. Jamás insinuaría tal cosa. Mi tiempo es un bien escaso y ya he tenido bastante por hoy. Aún hay más. Ya has tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. Másis roves de espada. No tenemos ninguna usted niña. Toma, 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 Toma. Vamos a ir. ¡Joder! ¿Y ahora qué? No sé si he hecho lo correcto. Ahora sabemos que podemos influir en el resultado. ¿Eso es bueno o no? ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado lo que dijo. Pero... ¿Pero qué coño...? ¡Venga, vamos! ¡Hay que irse! ¿Qué pintas? Esto lleva cerrado eones. Por entonces tenía toda la vida por delante. Debe de haber otra salida. ¿En la planta baja? ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué pasaría? ¿Lo dejaría por otro tío? ¿Lo has oído? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí, ya.